Pero no Solo lo intento si tengo que olvidar aquellos momentos que vivimos Y de pronto quisiera dejarme llorar y marchar de tu corazón Solo lo intento al saber que ya no estás Y en mi recuerdo estarás Y las estrellas me dirán dónde estás Y en mis sueños vivirás Y en mi recuerdo estarás Me siento disperso como arena en el viento Como en un cuento sin final Y volar en busca de alguien que me quiera y me ame Como yo a ti Solo lo intento al saber que ya no estás Y en mi recuerdo estarás Y las estrellas me dirán dónde estás Y en mis sueños vivirás Y en mi recuerdo estarás Y en mi recuerdo estarás